Ahora en la segunda parte damos del suceso cuenta donde se ve que el que mata, asesina, roba y quema, paga su crimen con creces. ¡Ojo por ojo es el lema! Ahora en la cárcel se pudren los perversos criminales en Cartagena y Valencia, donde si entras ya no sales porque se dice que son de España malos penales. ¿Por qué no lo de Dostoyevsky? Ah, pues no lo sé, hijo, la verdad. Pero mira, gracias a esa tontería vamos a dormir bajote. Chao. ¿Qué te parece? Supongo que me respetarás, ¿eh, Teodoro? ¿Pero qué guarra de esto está pensando, padre? Déjate, déjate. Que un hombre de la cama siempre es un hombre de la cama, ¿eh? El ángel y el demonio es la eterna lucha entre el bien y el mal, entre la belleza y la fealdad. Dijamos. Sí, señorito. Y tú sí, Lucel, con furor, con rabia, con verdadera hazaña. No temas hacerle daño. ¡Ey, te ha decidido! ¡Apodérate de ella! ¡Apodérate! Trata, trata. Sí, mi alférez. Pues vale. ¡Empieza por calla, tremido mortal! ¡Alerta, pastores! ¡San Miguel preparado! Los sondeos no sirven para nada. Antes de votar habremos ganado y perdido varias veces, ya lo verás. Pero ¿sabes para lo que de verdad, de verdad sirve todo esto? Para que nos demos cuenta de una puñetera vez, de que gane quien gane, los españolitos de a pie tendremos que seguir levantándonos a las siete de la mañana. Cuando sea mayor quiero escribir un libro de amnesias. Me parece muy bien. Y ese libro será la detallada relación de todo cuanto haya conseguido olvidar y por qué. Será un libro inolvidable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!